Cucuchines del día de hoy. Antes que nada, tengo que aclarar que yo no soy autoritario y no soy un mal jefe. Es que a esta gente, si no la tenés cortita, hace cualquier cosa. Así que tengo que ser responsable y tengo que hacer que trabajen bien, porque son unas personas muy desorbitadas. Se apuran, me ponen cualquier cosa en la cabeza, después tengo problemas cuando estoy grabando. Tengo que decir, corten, 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 porque veo que el decorado, todo, se empieza a destruir y se me caen los turnantes y me pongo nervioso y me olvido de la información que tengo que dar, que es esencial para Cucuchismes. Así que bueno, aclarando este punto, empezamos con los chismes del día de hoy. De Argentina y del mundo. Hoy hablaré del mundo también. Bueno, aquí vamos. Chismes de la frándula argentina. Marcela Tineri y su nuevo novio secreto. ¿Un romance que cocina? Esto ya lo conté. Va. Lalo mira y su sonrisa misteriosa. ¿Tiene un nuevo proyecto o un nuevo diente? Bueno, Susana Jiménez y su estilista. Parece que está todo mal entre ellos. Tenemos que investigar un poco más el tema. Ya Cata me dijo que me va a contar, después les cuento. Los chismes de la frándula internacional, por ejemplo, Jennifer López y Ben Affek, la pareja que no muere. ¿Habrá parejas que no mueren? Bueno, eso es un aliciente para todos. Ehm, Ehm, Kanye West y su nuevo look. Yo no sé si pronuncio bien los nombres porque no se hablan en inglés. Pero lo que digo es, Ehm, The Rapper, Fasonista. No sé, un cambio loco. Ehm, Taylor Swift y tiene un nuevo álbum. La reina del pop vuelve. Ay, no sabemos. Chismes de Latinoamérica. El nuevo romance de Talía. Un amor que cruza fronteras. ¡Guau! El regreso de Ricky Martin. Un nuevo proyecto musical. Veremos, veremos. Ehm, la rivalidad entre J Balvin y Iba Balvin. Una batalla musical. ¡Epa, epa, 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 epa! Chismes de España voy a dar ahora. Y la reina Leticia y su estilo. ¿Será una moda real? El nuevo proyecto de Antonio Banderas. Un regreso al cine. ¡Uh! ¡Qué fuerte que está, eh! Diga la verdad. Mamá dice eso. No sé, yo soy un perito. No sé esas cosas. Pero cuando le contesto a mamá, hablaba con cara. Dijo, Antonio Banderas. Antonio Banderas. ¡Aja, ajá, ajá! Se reían las dos. El tío estaba con cara de detrás. No le gustó nada tanta sonrisita. Bueno, la relación entre Enrique y Iglesias y Ana. Con mi coba. Un amor que dura. Ay, los amores que duran me encantan. Porque son de como, diría yo, como una rareza en la actualidad. Sobre todo en la farándula. Bueno, no tengo mucho más que contar. Y espero que esta vez la producción no haya hecho más cara. Si no termine el video haciendo papelones. Así que no voy a quedar quieto. Los saludo. Que tengan un buen día. Antes de que se me desarme todo el decorado. Los turrantes y todo esto que me ponen. Para ponerme más lindo. Y al final que quedo ridículo. ¿Cucu Chimbes? ¿Quién lo dirige? ¿Quién es el conductor? ¿Quién es la producción? Pero sobre todo el conductor. Ridículo no puede estar. Por favor. Por favor. Terminado. El tema. ¿Quién es la función? Gracias por ver el video.